Y hablando de traspasar la pantalla y de ser artista popular, querida, amada por los argentinos desde hace tanto tiempo y aún hoy lo sigue siendo, que me parece es el gran mérito, está con nosotros y la recibimos con un fuerte aplauso la querida Luisa Albinoni. ¡Irgido! 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 ¡Reina de las reinas! ¡Reina de las reinas! ¡Reina de las reinas! ¡Hola! 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 ¡Maestro! ¡Bravo! Es el galán, es así. Bueno, podemos invitarte a Lili. Sí, con mucho gusto. Este es tu lugar, por favor. Adelante Ceci. Gracias. Ay Luisa, qué gracioso. Ceci cuenta los sillones. Es una estrella Gabino, ¿eh? Es una estrella, sí. Es el debut actoral de Gabino, ¿o no? ¿Sí? ¿O alguna vez? ¿Es tu debut? Mi debut actoral. ¿Actoral? Con mucha, mucha información de gol. Mirá el debut que metiste con Luisa Albinón, y te digo. No, y los efectos cuando entró. ¿Perdón? Por favor, todo, todo, todo. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Buena compaginación, ¿eh? Buena compaginación de Grisuti. Muchas gracias por la onda, Luisa, como siempre. Gracias, fue un placer hacerlo, aparte ya nos conocíamos con él, ya habíamos hecho algunos cortos. Casualmente con José María Muscari, que nos visitó ayer. Y bueno, fue un placer trabajar con los chicos, divino, divino. Escuchame, y vos acostumbrada a esto de ser partener de alguien, que por ahí termina con el chiste, pero también con el tono de quien puede ser gracioso aún, estando con un porcel, con un olmedo, con portales, con tato. Con tantos maravillosos que tuve la suerte de poder trabajar, ¿no? Sí. Porque fue una época grandiosa, donde estaban todos esos grandes capos cómicos y una podía ir aprendiendo de todos ellos, no solamente trabajar, vivir de tu trabajo, sino que aprender también. Está bien, pero digamos, vos tenés un tono gracioso cuando querés hacer reír. Sí. Eso dice. ¿Lo aprendiste estudiando teatro o fue siempre así? Bueno, yo estudié teatro. En realidad, yo quería ser actriz dramática y me fui a estudiar, me mandó a estudiar mi primer marido con Roberto Durán, que fue un gran maestro. Y bueno, yo tenía, veía compañeras como Virginia Lago, Elina Tassisto, y yo quería ser, yo quería ser el monólogo de Blanche del tranvía llamado Deseo, y mi maestro nunca me dejaba, me mandaba a hacer las preciosas ridículas de Moliere, las obras de Llejo, y yo no quería que se rieran de mí, yo quería hacer drama. Y después descubrí con el tiempo, bueno, mientras tanto yo hacía comedia musical, con Pepito Cibrián, hice comedia musical para chicos, para grandes, y después descubrí que hacer reír es muy serio. Es casi más difícil que... Seguramente. Que poner a alguien en una sensación así de emotividad, ¿no? Sí. ¿Y eso te diste cuenta ahí actuando o no sé, cuando hiciste la peluquería? ¿Cuándo fue que notaste que tu tono, o que habías encontrado la manera precisa de decir algo de manera graciosa? No, en la peluquería tanto no tenía tanta noción de eso, porque cuando hice la peluquería, era un monólogo, estaba bastante asustado, nunca había hecho un monólogo y menos ante cámaras y sin libreto, como trabajaba Gerardo, ¿no? Aparte con Gerardo... Con Gerardo le se acordaba todo. Y desde el control decía algunas cosas siempre. Sí, sí. Una hora de aire, grababa 12 horas de corte. Sí, era maravilloso, pero bueno, yo aprendí mucho con Gerardo. A ver, los más chicos que no saben lo que encontraba detrás del arbolito, el personaje de Luis Albinoni. Hermoso. Miren lo que pasaba todos los martes en la televisión argentina. Muy bien. Vamos a tener que hacer trabajo rápido, ¿sabes por qué? Minguitos, el astrómedio programa. Buenas noches, don Mateo. ¿Cómo le va, pibá? Muy bien. ¿Puedo usar el teléfono? ¿Cómo no? Gracias. ¿Me permite, señor? ¿Que le permito qué? Que saque el brazo. Tengo que hablar por teléfono. ¿El teléfono público acá? ¿Qué quiere, que agujere paredes, no, querido? Qué bajito que está, ¿no? Ay, gracias, gracias. Hola, mami. Sí, soy yo. Ay, mami, no me grites, ya sé que es tarde, por eso te llamo. Ay, mamá, no sabés lo que me pasó. Me encontré una cadenita de oro. Sí, mamá. Y debe pesar 60 o 70 gramos. Sí, mamá. ¿Dónde? ¿Dónde? Atrás de un árbol. Vos sabés, mamá, que yo siempre camino mirando para abajo. Escuchame, mamita, por favor, explícale todo a papá, ¿eh? Porque si no siempre me grita. Bueno, mamá, ya voy para allá. Chao, chao. Qué lindo. Ahí era, mamá. Qué lindo. Gracias, ¿eh? Después pasó a ser mami. Y en algo pasó a ser arbolito. Mami, después fue papi, después fue michifús. Pasó por varias etapas, se casó en el programa. Y vos me preguntabas dónde descubrí que la gente se reía, que podía lograr eso en el teatro, ya en el teatro. Bueno, ahí la sensación es distinta porque tenés la respuesta del público en directo. En televisión es bastante difícil, es más frío llegar del otro lado. Tenés que imaginar mucho y, bueno, ser más preciso. Bueno, pero a veces el termómetro pueden ser los cámaras, los sonidistas. Sí, los cámaras, toda la gente que estaba ahí, obviamente. Pero cuando recién empecé no tenía mucha noción de esto. Te digo la verdad, tenía mucho miedo de alguna manera. Mirá vos. ¿Y esos nervios te impedían reírte de lo que era naturalmente gracioso, que era Jorge? No, no eran nervios. Porque todo el mundo dice que si no tenés nervios, si no te pones nervioso antes de actuar, no sos actor. Yo no sentía nervios. Yo sentía una gran responsabilidad y temor a cosas nuevas que yo no había hecho. Adrenalina. Claro, adrenalina. Es el día de hoy que yo, me dicen, uy, estás por debutar, no estás nerviosa. O sea, no, se ve que yo entro como una especie de trance ese mismo día, no hablo, cosa muy extraña, porque hablo todo el día como el loro de barranca. Y entonces ya estoy en eso, se ve que los nervios los canalizan de otra manera. Pero realmente estoy deseando entrar y cuando estoy por entrar al escenario, no sé lo que tengo que decir, nunca. Ay, nunca salgo. Es como si me empujaran. En blanco. ¿Y? ¿Y qué va? No sé, no me acuerdo y no sé lo que tengo que decir. Y toda la vida fue así. No. ¡Qué estrés! Sí, en blanco, en blanco. Y después de bajar todo el centro en blanco, sí. Es un hombre terrible. Bueno, el teatro tiene una magia, una cosa especial que no sé, es como... Es maravilloso. Porque es el contacto con el público. Claro. Ahora, siempre admiré de ustedes, de los actores, y sobre todo cuando hacen comedias y están con gente muy graciosa, que entre todos no se tienten de lo gracioso que es el otro y puedan hacer cada uno su personaje y cada uno tirar su chiste. Bueno, se supone que parece uno estudia y bueno, está el respeto por el compañero. Pero si el otro es gracioso, ¿te causa gracioso? Pero justamente el respeto por el compañero quiere decir que lo admirás y te hace reír. Lo que pasa, claro, yo creo que tiene que existir eso, la admiración. Para poder trabajar bien con un compañero, siempre hay un algo de admiración en el otro, que se admira. No, bueno, igual una cosa es tentarse en teatro y otra, por ejemplo. En el sketch nos hemos sentado el otro día haciéndolo, pero cortás, te quedás dos horas más, te insultan un poco los camarógrafos que vienen a comer y eso. En teatro debe ser... Puede pasar, puede pasar, porque a veces pasan imprevistos cosas que realmente no esperás, o algún compañero o compañera se confunde o cambia la frase o dice, o se mete en un jardín, o tiene que hablar y está así y se siente un silencio y ahí te das cuenta que el que habla sos vos, viste esos delirios que te agarras. Bueno, y entonces te empezás a tentar o haces algo o te pasa algo. Bueno, recién lo que veíamos en ese extracto, arranca por ser diciendo, hoy vamos a tener que hacer rápido, cambió un poco por... Porque se había comido el... Claro, porque este primero que vimos ahora formaba parte de Operación Jajá, cuando la peluquería era un bloque de Operación Jajá. Después fueron dos, fueron tres, hasta que se transformó en programa. En ese momento, perdón, yo quería saber si en ese momento tomabas conciencia de que eras parte de un momento histórico y de que estabas tipo... de que era un lujo lo que... de que ibas a estar contigo, que podías aprender una barbaridad. Sí, eso desde ya, que era un lujo, porque yo ya venía haciendo cine. Yo hice cine con Hugo Sofovich antes de hacer esto, en el 78. Cuando Hugo Sofovich y Nicolás Carreras, que estaban buscando chicas lindas para las películas del Gordo y el Negro, me llevan a hacer cine. Entonces yo ahí, lo conozco al Negro, lo conozco al Gordo, y realmente yo no tomaba la leche si no era con el Capitán Piluso. ¿Sabés lo que era para mí trabajar después con él y verlo al Gordo? ¿Viste? Mis ídolos eran. Claro. Y humanizarlos, ¿no fue chocante? Viste que uno a los ídolos y a los que tiene medio ensalzados, es como que no los querés conocer humanamente. No, no, como formaban parte de mi crecimiento, de mi vida. Eran parte de mi vida. Era llegar también. Es lo que tenían estos, sobre todo estos dos que estoy nombrando, como todos los grandes que vos nombraste, se metían en tu casa. Traspasaban... Ahí estás con Susana Traveros. A ver. Sí, una película. ¿Quieres ser tu esclava? Creo que sí. Sí. Y el maestro era malvichino. Loco lo volví a usar malvichino. Ahora, vos estudiaste teatro, estudiaste danza. Sí. O sea, no es que te eligieron porque eras linda solamente. No, no fue mi caso. No fue mi caso. Yo fui a hacer una prueba con Gerardo para hacer televisión. Primero hice cine. O sea, no alcanzaba con mirarte al espejo. Vos tenías que mirarte al espejo, ser linda y además formarte. Querías hacer algo más que solamente te tomaran por la imagen. Yo te cuento, yo siempre quise ser actriz y me preparé para eso. Y cuando me llevan a hacer las películas, yo pregunto en esa primera Si no hay cama que aguante, que es en el año 80, con Porcel, Moria y Patricia Dal, que eran las que encabezaban. Carlitos Rotundo, ahora no me acuerdo quién es más, que me disculpen. Y pregunté, ¿cómo es mi personaje? Y se empezaron a reír todos. ¿Qué les pasa, director? Tenés que hacer de chica linda. ¿Qué les dije? ¿Qué es hacer de chica linda? Nada. Tenía que pasar. Y era una cosa nueva para mí. Ya esa que están mostrando ahí, no, porque ya eran las últimas que hicimos apta para todo público. Esas las dirigió Enrique Carrera. ¿Esta es los fieres? Y ya, claro, sí, puede ser los fieres. Si hicimos tres o cuatro para niños ya. Pero dice un poco también Moria, dice eso, que antiguamente las mujeres tenían como un lugar. Claro. Solamente hay que mirarlas. Ojo, Moria fue maravillosa conmigo. Pero que ella como que limpió con eso. Claro. Ahora digo, vos un poco te tocaba ese papel de hacer de chica linda. Después fue creciendo ese papel. Yo entendí que era la forma de entrar y que me empecé a dar cuenta que mientras que me vieron por eso, nunca me iban a dar bolilla como actriz en otros aspectos, en lo que yo quisiera ser. Y descubrí que, bueno, hay que aprovecharla esa etapa. Hay que aprovecharla y disfrutarla y explotarla. Yo te desquitaste con Gabino. Gabino es el chico linda. Claro. Esta vuelta fue al revés. Gabino llegó y dijo, ¿cuál es mi papel? Chico linda. Muy bien. Y bueno, y después vas creciendo y como vas creciendo y vas envejeciendo con la profesión, que eso es lo bueno de ser actriz, que no lo permite otra. Porque no se puede envejecer como modelo, no se puede envejecer como vedette. No está permitido. En cambio, como actriz sí. Podés ser una abuela, podés ser una tía, podés ser una bruja, podés ser una loca. Eso es lo que permite la actuación, que es maravilloso. En la medida que vos vas tomando conciencia de eso, llega el momento que sale lo otro. O puede aparecer eso otro. Pero, sobre todo, yo nunca me sentí una chica linda, vamos a decir. Ni un icono sexual, ni nada por el estilo. Pero sabés que lo fuiste. Sí, pero para mí me parece que están hablando de otra persona. No sé de a quién se refieren. Honestamente lo digo, ¿eh? Honestamente. Yo que lo usé, lo esgrimé, hice desnudos, hice revista, hice todo. Pero nunca me sentí así en esa categoría. Ahora, sí, yo no te quiero sacar, jamás te preguntaría la edad ni nada por el estilo. No, pero les puedo decir. Pero, no, no importa, pero digamos, vos... Yo no miento. No importa, no viene a casa. Soy muy concreta. Pero digo, todo esto a vos te aparece de hacer cine con semejaste monstruos. Monstruos maravillosos. Hacer teatro y golpe, hacer todo a la vez, siendo muy jovencita. Sí. Porque vos no es que eras... Tenía 24, 23, 24, por ahí, sí. 20 monedas. O sea, la cabeza todavía no se terminó de acomodar a esa edad. No, fue muy fuerte. ¿Cómo hiciste? Fue muy fuerte que me conociera la gente, que no pudiera caminar y me pararan. No lo entendía al principio. Y aparte no te paraban para la foto porque la gente no andaba con una cámara de fotos. No, 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 claro, autógrafo, beso para la abuela o llevarte, venga hasta acá que está mi mamá en esto, venga, voy para hablar al bebé, esas cosas. Ahora sí es todo foto, foto y videítos y cosas así. Este, pero a mí me choqueó mucho, sobre todo que en el 81 fui la chica del año, fui la chica de Boca. Claro, pues hiciste la campaña publicitaria de Boca. La campaña publicitaria de Boca. De Boca que termina siendo campeón en el 81 con Maradora, Brindisi y todo. Exacto, total, la vuelta de Olí. Todas esas cosas maravillosas, yo no podía entender que me estuviera ocurriendo a mí una piba de Villa Urquiza, de barrio. Era el sueño de la piba, realmente. Una película. Una película. Pero es muy difícil asimilarla. Nunca me la creí, gracias a Dios. Creo que es bastante difícil cuando se recibe todo eso de golpe. Pero creo que es un trabajo de hormiga esto y no hay que creérselo. ¿Y en qué hacías esto para no creértela, Luisa? ¿Cómo, mi amor? ¿En qué te agarrabas para hacerte la familia? Porque, por ejemplo, hay chicas, por ejemplo, que la pegan y dicen, bueno, pero por suerte soy la hermana menor, así que cuando vuelvo a casa soy la hermana menor, entonces tengo hermanos mayores que me acomodan. Bueno, tengo un entorno familiar que siempre me ha acompañado, pero siempre tuve los cuatro pies sobre la tierra, las cuatro patas, las manos y los pies sobre la tierra. Y creo que la vida es un aprendizaje y la carrera también. Y yo me siento que todavía no aprendí nada. No. El día que creía que aprendí todo es el día que empecé a caer. O sea, creo que tengo que aprender de los que me rodean, de los que están en mi grupo de trabajo, de todos, de todos tengo que aprender. No me siento... Nunca me la crees, es la verdad. Alguien una vez me dijo que el día que te la crees es el día que empezás a caer y no cabe ninguna duda que es así. A veces dicen que es recomendable un poquito sí creértela para poder defenderte y plantarte mejor. Y a veces cuando no te la crees es que te lleva más puesto. Exacto, sí. Yo a veces soy tan normal, digamos, si esa palabra se puede usar o tan común que me pueden tomar por tonta. Es bastante difícil defenderse en eso, tenés razón. Pero cuando no me puedo defender siempre pienso que mi defensa está arriba del escenario o delante de la cámara. Y contra eso no hay cartel ni nada. Antes se usaba, en el periodismo también, que nuestros jefes fueran bastante intensos a la hora de dar órdenes y de hacer correcciones. Me pasó a mí como periodista en el comienzo, no quiero ni hablar de Gerardo ni de más. Sí. Pero, por ejemplo, Jorge y Alberto, el negro y el gordo, eran de hacer docencia cuando actuaban, cuando estaban en un set, te corregían ellos algo, se tomaban la licencia. Hay algo que vos digas, esto lo aprendí de Jorge, esto lo tomé del negro, él me dijo un día, hace esto. Eran muy generosos. Cuando uno empieza a trabajar, que le puede pasar también a alguien en el escenario, no tiene noción dónde están las cámaras ni cuál está ponchada, o sea, cuál está en el aire, ¿no? Y bueno, corregirte, o te corrían, o ponete acá, mirá acá te da mejor la luz, una serie de cosas, sí, claro. Eso te lo hacían ellos. Sí, 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 muy generosos, muy generosos. Nos cuidaban, éramos sus chicas, eran los elementos que ellos tenían para trabajar y poder hacer el humor desde ahí. Era muy lindo. ¿Y alguna vez sentiste que te faltaban el respeto por eso de ser linda, por eso de ser sus chicas? Viste que ahora se plantea siempre el debate, la mujer objeto, la mujer que solamente importa por su físico y el hombre que se ríe a costa de ellos. ¿Te puedo decir algo? La mujer es mujer, el hombre es hombre igual y todo va a seguir y a continuar y la diferencia, gracias a Dios viva la diferencia entre el hombre y la mujer. Y yo creo que es una posición, porque mucha gente apareció a hablar de los que ya no están, a quejarse de acosos, a hablar de esto y del otro. Y hay una cosa muy sencilla, nosotros trabajamos con el cuerpo. Uno se vende físicamente cuando es más joven. Hay que estar muy bien parado y hay que saber dónde hay que decir basta, hasta acá llegó. ¿Sí? Pero uno sabe que ya está provocando una sensación para lograr un objetivo. ¿Sí o no? Que no es precisamente acostarse con un productor o con la primera figura, sí es conseguir el papel. Si vos no tenés conciencia de eso, entonces estás, no sé, en Marte, delirando. Y yo creo que eso está siempre. Por eso, yo nunca me sentí un objeto, nunca me sentí cosificada, como se dice ahora, ni sentí que alguien me hiciera algo. Yo utilicé para lo que servía para mi beneficio, que era trabajar, hacer dinero y vivir de mi profesión. Concreta, concretísima. Comprarle la casa a mi madre, después a mi hermano, todas esas cosas. Comprarme el auto, que es lo que yo más quería antes que la casa. La otra, ¿viste? Cosa de pendeja, va. Pero bueno, tenía muy claro lo que yo quería. Y si eso me servía, está bien. Cuando voy a hacer revista, Huguito me dice, vas a tener que hacer desnudos. Porque yo no tenía una personalidad de vedette. Yo nunca me sentí vedette. Le dije, déjame cantar, porque ¿qué voy a hacer? Si yo no sé ni caminar como vedette. Déjame cantar, venir a la comida musical, déjame cantar. Tanto que cuando mi mamá me va a ver en ese tabariz, haciendo creo que las bombas en el tabariz, algo así. La primera. Yo tenía que hacer un topless en el final. Muerta. Yo ya había hecho algunos desnudos, pero más o menos así, ¿viste? Ahí, qué sé. Me has bien chupado unas purpurinasasas que tenías que hacer este mandrake para ver más abajo. ¿Viste? Todo purpurina. Ahí bajé, qué sé yo. Mamá viene al camarín y le digo, ¿te gustó, mami? ¿Qué te pareció el topless? ¿Cuál? Me dice la tabla. ¿Un bife, me ligué? No. Sí, un zapallazo volador que te cuento por mostrar las tetas. Bueno, y esas cosas, ¿viste? Porque ella no consideraba que yo tenía que hacer eso. Se consideraba para poder hacer revista en ese momento. En ese momento. Pero bueno, pasé por muchas cosas y aprendí. Tuve el honor de trabajar con Marrones, de aprender el ABC de la revista. Yo ahí sí que iba como si fuera a la escuela a aprender revista. Porque era una enseñanza cotidiana. Es otro sistema, no tiene nada que ver con el teatro. El teatro de revista es un género maravilloso. Y es muy difícil y muy pocos lo saben hacer. Vamos a conocerle un poco más a Luisa. ¿Qué es? Vamos a apelar a tu sinceridad. No quiero que pienses que esto es una venganza. Yo pensé que ya me habían preguntado antes. No, 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 que se preocupe. No, no lo dice. No quiero que pienses que es una venganza por el mal momento que me hiciste pasar con el desagradable de Gaby. Yo sé que es una venganza. Pero quiero conocer tu intimidad. Nos vas a responder con el cartel. Si lo hiciste, la parte de lo hice. Si no lo hiciste, la parte de no lo hice. Es un juego recontra simple, chicos. Sí, depende de lo que preguntes, corazón. Bueno, contestás con el cartel. Si queremos saber más. Repreguntón. Repreguntón. Bueno. El periodista. Bueno, dale. ¿Alguna vez saliste con un muchacho mucho más joven que vos? ¿Y Gaby no? No. Él no es tanto. No, chico. No, pero hicimos un es que... Pero eso pensé que era en serio. No, amor, no podría. ¿Sabés que no podría? Nunca. ¿Para arriba sí? No. Para arriba sí. Me gustan los jobatos. Pero a los jobatos me gustan las pendejas. Así que estoy en una franja terrible. Es el momento limbo. Es un momento que no sé ni para dónde escapar, pero no. ¿De la misma edad? Sí, podría ser de la misma edad. Perfecto. Exacto. ¿Alguna vez estabas en el examen y te distraes con un espectador que te está mirando con excesiva concentración? ¿Limbo? ¡Stocker! ¡Stocker! Sí, sí, un... ¡Ah! Ah, sí. Sí, sí, claro que me distraje. De la revista, sobre todo. Sí, sí. Además, mucha gente... ¿Ah, sí? Sí. Sola. Sí. No puedo mentir, vos dijiste que se amé. No, no, está muy bien. Pero ¿qué lo ves? Como que está captando un momento para más tarde. ¿Y qué haces? ¿Le marcas a alguien? No, hay algunos que es el momento también. ¡No! ¡Ay, no! Sí, han tenido que sacar de la sala. Sí, sí, esto no lo digo yo. ¡Muestre las manos, señor! Pero arriba. Pero qué tipo, con una bolsa de pochoclos muy grande. Ahí vos vas y avisás a la de costado del escenario. Sí, no saben. Igual están siempre atentos, sobre todo en las revistas. Pero se ha dado. Y vos decías, estoy haciendo un cuadro espectacular y no aplaude. ¿Por qué? ¡Bravo, Grita! En los cuadros es más difícil distraerse. Pero en los sketchs, sí. En los sketchs, sí. Bien. ¿Alguna vez te enamoraste de un compañero de trabajo? ¿Lo hice o no lo hice? ¡Oh! Sí, pero no, no se iban a pensar. No, 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 no. Yo no voy a pensar. Yo te voy a preguntar. ¿Y qué hiciste? ¿Se lo hiciste saber? ¿Esperaste a que él también y te dijera algo? Este, con el gordo me pasó. Y era mi compañero de trabajo primero. Era muto. No por ser. Yo lo sé porque vi poco como... Bueno, pero digo, saliendo de Jorge. Saliendo. No. Nunca. No. No. ¿Y alguno que se enamorara de vos? Y si... Se lo metió a dos, mi amor. ¿No te enteraste? No, no me enteré. ¿Cómo no te vas a enterar? Pues si se dio, se ve que no registré. No te dijeros, ¿no? No. ¿Pero vos qué? Creo que en el trabajo no. A mí lo que me pasó con Jorge, Jorge me hizo un verso muy... Sí, lo tengo que decir. ¿Por qué? Porque tenía un verso maravilloso. Era versero, digamos. Era muy inteligente. Muy inteligente. Y vos compraste. Sí, yo compraste. ¿Pero compraste uno o tardó? No, tardó, ¿eh? Tardó. Pero yo iba comprando, fichas, pasajes, todo. Pero cuando conquistó, conquistó fuerte. Entró ahí, no sé. Sí, sí. Fue una persona que quise mucho. Fue un gran hombre. Para mí fue una gran persona. Sí, sí, sí. Me acuerdo. Es lo que más me impactó de póstumos, las empanadas, los fideos. Ah, lo que contaba. Sí. Ah, ¿te acordás de eso? Un póstumos, claro, lo contaba. Sí. Sí, era terrible. ¿Una cantidad? Una buena cantidad. Un presupuesto. Sí. Bien. ¿Alguna vez dejaste a un hombre porque no era muy bueno en la alcova? Qué fino que lo pregunté, ¿eh? Sí. Para que no me arrecen. Sí. Bien. Sí, gente. Pero, ¿te costó tomar la decisión? O sea, tuviste que... No, cuando las cosas no funcionan bien a ese nivel, yo creo que uno se va enfriando. Te vas enfriando. Y entonces, por lo general, como soy yo, antes de cometer un ilícito, me voy. Porque ya veo que lo voy a cometer. Esto es importante. Y como no me gusta hacerle a los demás lo que no me gusta que me agarran a mí, entonces me voy antes. Una cosa. Muy bien. Vos decías, ya que estamos en la búsqueda por ahí, no en la búsqueda, pero bueno, están candidatos más jovatos buscan más a mí. Busca, me busco. La búsqueda, sí, la búsqueda. La búsqueda. Que se enfría, así que me imagino que le da plazo, ¿no? Sí. Tiene su tiempo, no es que debut y despedida. Y no, me tiene que convencer un poquito. ¿Un poquito? No mucho, porque si no cumplo 10 años más, pero te quiero decir. Perdí el 3. El último 3 va a ser, digamos. El último 3. El último 3. No, nadie va a ser el último 3. ¿Alguna vez fuiste muy fanática de algo? ¿Hiciste así como un papelón por ser fanática? ¿Encontrarte con alguien y ponerte a Cholula? No. No. No te veo. No. Sí, soy Cholula de algunas personalidades. Sí. Me parece maravilloso. A mí cuando se acerca alguien y me dicen, ah, es que soy Cholula, y yo digo, gracias a Dios, porque de eso vivimos nosotros también. Bien. Ha superado. La verdad estuve bien, ¿no? Muy bien. Sí, muy bien. Controla. No bien de que bien, Martín, que sección. La palabra de coma. Sí, estuviste fino. No es que lo vieron y dijeron, ay, auméntele el sueldo, pero estuve bueno. Estuve bien. Estuve bien. Muy delicada. Muy delicada. Amable. Muy delicada. Amor. Luisa, estás con Mujeres de Ceniza. Sí, estamos de gira. Están de gira. Van a estar este jueves en San Andrés de Giles, el viernes en Carlos Casares, sábado en Chacabuco y domingo en Bragado. Bragado. Ruta 5. Ruta 5. Ruta 5. Y seguimos con Mujeres de Cáceres. Tengo proyectos. Sí, estoy muy feliz. Y estoy muy feliz. Y hay ganas de verte trabajar. Ay, sí. Tengo muchas ganas de hacer tele. Hagan ficción. Perdón. Vansen acá. Vamos a hacer. Sí. No, tienen que hacer la remake de Los Extraterrestres. ¿A dónde se hizo el ET argentino, chicos? ¿Qué estamos hablando? Propongo hacer las paces y llevarte a vos, Luisa. ¿A dónde me llevas? Con Gavino. Vente, chico. Guarda, Luisa. No, porque no quiero que queden las cosas mal con Gavino. Vení, Luisa. ¿Con Gavino? Sí. Ahí tengo esta cosa acá atrás. Vamos, vamos. Porque Luisa, además de ser una actriz increíble, es una cantante seccional. Ay, no, 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 no. Que ella canta muy bien. No, 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 no. Vengan todos a cantar acá. Bueno, vamos a acompañarnos. Gavino, te pido, por favor. Vamos. Tuviste la oportunidad. Te hacemos los coritos. Preciso de falar De encontrar de cualquier jeito Para sentar y conversar Después de andar de encontrar o vento Creo que la verdad. Yo necesito respirar Lo mismo aire que te rodea Y en la peli quiero tener Lo mismo sol que te broncea Yo necesito tocar y otra vez te ver sorriendo y volver a un sueño lindo Ya no da más para vivir un sentimiento sin sentido Yo necesito descubrir la emoción de estar contigo Ver el sol amanecer y ver la vida suceder como un día de domingo Fue de cuenta que aún es cedo Todo va a quedar por cuenta de la emoción Fue de cuenta que aún es cedo Y deja hablar a voz del corazón Fue de cuenta que aún es cedo Todo va a quedar por cuenta de la emoción Fue de cuenta que aún es cedo Y deja hablar a voz Tu corazón Y deja hablar a voz del corazón Vamos Gaby Bueno, muchas gracias Y éxito en todo lo que hagas Gracias amor Los espero porque voy a estar cerca en los alrededores de Buenos Aires en noviembre Así que me echan un llamadito y vienen Ahí está La plata, caballito, vos estás por todos lados Gracias Estás invitado Gaby Ay Gaby, no Gracias Gracias